Empezó hace mucho, en el frente de la Gran Guerra. Dos científicos alemanes quisieron dominar fuerzas oscuras y misteriosas ocultas durante siglos. Pensaban que su descubrimiento garantizaría la victoria final de Alemania. Pero nunca pudieron imaginar lo que saldría a la luz con sus investigaciones. ¡Suscríbete al canal! Mientras un antiguo mal devastaba el frente, la esperanza de los aliados eran los soldados enviados a detener. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!